La Comunidad de Catamarca Luego de estos 15 años de explotación El paisaje socioeconómico Los niveles de pobreza y de indigencia De la provincia Están malos o peores Cuando empezó la gran pinería Es una de las provincias con mayor Programas de asistencia De programas sociales De toda la Argentina Yo me acuerdo el porcentaje Pero no lo tengo acá Pero era dramático Y por supuesto que supera En los niveles de pobreza y de indigencia Los valores promedios del NOA No digo del país Esto a pesar de tener Unas empresas más ricas de la Argentina Como es la Comunera Empresas que Ustedes se observan Que los índices macroeconómicos De la provincia de Catamarca Son extraordinarios Es una de las provincias Que está entre las cuatro Que más exportan del país Gracias a la Comunera Pero está entre las dos provincias Dos o tres provincias más pobres de la Argentina Esto a pesar de tener un emprendimiento Que está en su etapa final Digo, donde todas las promesas Que se hicieron en el año 1927 Deberían estar cumpliéndose Tan dramático es que En la ciudad más cercana Al emprendimiento de la Comunera Que está solo 60 kilómetros Y menos creo que en línea recta La desocupación Promeando en el 2007 Era del 25% Fue declarada a fines del 2009 En emergencia económica Y bueno Y uno puede visitar Andalga Y va a ver que Nada de lo que se prometía En el libro mostramos Una fotografía Porque esto que está pasando ahora En otra región De que están prometiendo trabajo Y hay un folleto Habíamos conseguido Que repartían en el 96 Que hablaba de 10.000 puestos de trabajo Y va a provocar Y va a ser una transformación Y va a ser Una especie de Arabia Saudita Bueno En este momento La Lulean Crea 800 trabajadores directos Y 1200 indirectos Que por supuesto No produce grandes Efectos en la economía De la provincia Por lo contrario Porque consolida La gran minería Por las características propias Que ahora les vamos a hablar Compite con otras actividades Entonces tampoco está calculado Cuál fue el déficit De otras actividades Como los sistemas agrícolas Producto de la competencia Por los recursos Con la gran minería Bueno Después está La ecuación ambiental Irrelevantemente Irreversiblemente negativa Entonces en primer lugar Hay que diferenciar Y eso es el mito uno De que nosotros No nos oponemos A todo tipo de minería Sino que nos oponemos A un nuevo tipo De modalidad O de escala De minería Que es lo que Nosotros denominamos Mega minería Que el primer emprendimiento Como de este tipo En nuestro país Es la Lulea Que es recién En el año 97 Es decir, la Argentina Existió Las paredes existían Los antiguos Los chicos existían Las sillas de arroz existían Antes del 97 Digo esto Porque la propaganda Ya acaban de empezar Pero es que nada de eso Existiría Si no estuviese La gran minería Es un nuevo tipo De aplicación Esto lo explica muy bien Acá está el doctor Javier Julio Espardo La forma de explicar Lo que lo aprendimos de él Es que Las unidades Ya no se encuentran En meta En meta Sino que se encuentran Diseminados Que se llaman Minerales De baja ley Diseminados En gran desintensión En territorio Si no es el viejo Minero con el casco Esa visión La que encuentran De beta De oro De cobre Y la sigue Por esos túneles Subterráneos Una visión casi romántica De la gran minería Sino que son minerales Que se encuentran Diseminados De muy baja ley Es decir Que hay muy poco mineral Por tonelada de roca Y lo que hay que hacer Literalmente Para conseguir eso Es volar Cerros Y territorios enteros Para diluirlos En una sopa química Que puede tener Cianuro Pero también puede tener César sulfúrico O alcúrio El cianuro No es el único problema Con la utilización De Para rociar La roca Y poder lograr Esa cuestión química De separación Del mineral Con la roca De Un uso Proporcional Del agua De energía De explosivos Que eso es lo que desequilibra Irremediariamente La gran minería Que hace que Sea insustentable Por definición Si no hay forma Pues se está hablando De la minería sustentable Este tipo de gran minería No hay forma De hacerla sustentable No hay forma De hacerla razonable No hay forma De hacerla responsable Por las características Propias Intrínsecas De la explotación Es decir No es que Podría Una empresa Minera estatal Como un poco Se está rumoreando Ahora Lo podría hacer De una manera Más razonable No hay forma Porque la única forma Rentable De hacerlo Es En este tipo Y bien Para que tomemos Unos datos Y esto está en el libro Detallado Según datos De la propia Informa de impacto ambiental De Pascualama Dependiendo Binacional Que se quiera hacer Barricol En San Juan Y en la tercera región De Chile Ahí se esperan obtener Más o menos 15 millones De onzas de oro Más todos De más general Esto es mal Que denuncia la empresa El oro Está a 1700 dólares La troleada La Perdón La onza Lo que da Lo que da Así de 35 mil millones De dólares Solo de oro Esto está Hablando De un emprendimiento De 100 Pero para Para conseguir esto Hay que Solo de oro Y hay un montón De otros minerales Roca Removida Con explosivos Esto según Los datos De la propia empresa 1.806 millones De toneladas Agua 170 millones De metros Cúbicos Si al uno De sodio Van a usar 380 mil toneladas 380 mil toneladas Que son 4 camiones Por día Explosivos 493 mil toneladas Son 3 camiones Por día De explosivos 3 camiones Por día De explosivos Esto Lo siempre Lo decimos Es casi La mitad De lo arrojado De la segunda Guerra Mundial En explosivos En la segunda Guerra Mundial Se arrojaron 1200 millones De explosivos En este Casi En un solo Emprendimiento Se va a arrojar La mitad Casi La mitad De lo arrojado De la segunda Guerra Mundial Y después Hay unas cosas Que tienen que ver Con la actualidad Con esto De la cuestión Energética En gasol Pascualama Va a usar 943 millones De litros 943 millones De litros No es la única Energía que usa Por supuesto Nafta 22 millones De litros Publicante 57 millones De litros Y después En energía O sea En energía De la red De la energía Eléctrica Por mucho Del gasol Que usan No solo Para los grandes Camiones Sino también Que tienen Generadores Al gasol Pero De energía Van a usar 110 megas Que sumado Pascualama La lumbrera Y si se hace Aguarrica Que es otro Comprendimiento Cercano A la lumbrera Van a consumir Más Entre los 3 Emprendimientos Más energía Que el tucho Uno O sea Que la que aporta Tucho a uno Es decir Con un solo Con 3 Emprendimientos De 200 De tan proyectados Le estamos Regalando Una Se están Enquiladas Con los miles De millones de dólares Que cuesta Y con el riesgo Y con ese Pasivo Eterno Que nos deja Digo Para que tengamos En cuenta La escala De lo que estamos Hablando Y volviendo A saqueo Les dije 15 millones De dólares 15 millones De monzas De oro Y en un encuentro Con accionistas Que hoy también Está en el libro Un CEO De la bar Aaron Regent Le contó Con una buena noticia Que debido Al sistema Impositivo Y a todas Las cuestiones Relacionadas Con la plata Con la plata Que se saca Que se saca De Pascualama Se paga todo Todo Los gastos Los impuestos Todo lo demás O sea Que ya estamos Hablando De oro Sólo Tienen minerales Raros Otro tipo De minerales Que no lo estoy Contabilizando Ya tienen De ganarse 75 mil millones De dólares Y esto De hecho Por ellos No es una Calculación No Por estos motivos Que la gran Minería O sea Por estas Escalas De explotación Es que la gran Minería Se apropia De los territorios Donde se desarrolla O necesita Apropiarse De los territorios Compitiendo Desproporcionalmente Por los recursos Por tierra Agua Bueno No le conté Agua Porque es el más Conocido Que se ha Pero La duración Tiene autorizado Usar diariamente 100 millones De litros De arroz Por día Que es Más que el consumo Doméstico De toda la provincia Un solo De prevenimiento En las zonas Más desérticas De nuestro país Y las producciones Agropecuarias Se tornam Incompatibles Que es lo que digo yo Es el pasivo De los En las actividades Agropecuarias Nadie lo contabiliza Nadie cuenta Cuántos Sistemas agropecuarios Se cayeron Por la agropecuaria Más aún Cuando el Estado O los Estados Provinciales Lo único que hacen Es impulsar Agropecuaria Y para generar La sensación De que la salida De la agropecuaria Empieza a quitar El apoyo A los productores Agropecuarios Históricos Que vienen Son pequeños Imaginen lo que es Un productor agropecuario De la bioja Por ejemplo Nosotros estuvimos reuniendo Con ellos Y ya hace un par de años Ya tenían El retiro del Estado Para generar La sensación De que la única salida De la agropecuaria El poco apoyo Que le da al Estado Se lo estaban retirando Y en esos lugares Como se queda Es imposible Resistir sin apoyo Al Estado Bueno Yo no quiero hacer Mucho más Porque La única parte Que me faltó Porque seguro Que Pablo va a hablar De eso Es el tema Del área de la acción Institucional Social Y cultural Que significa Agropecuaria La gran minería Lejos está Es una problemática Inclusivamente ambiental O de derechos De tercera generación La problemática Que envuelve A la gran minería Se ha transformado En una sistemática A violación De los derechos Civiles Y políticos Como se habrá En el siglo XVIII Estamos hablando De el derecho A circular A expresarse El derecho A la vida A la expresión Es decir Porque la gran minería Y esto No solo está pasando Sino que está pasando En toda la región En toda Latinoamérica De nuevo calcado Han contabilizado Más de 120 conflictos En toda América Latina Relacionados Con la gran minería Donde se instala La gran minería Y conflicto social Y los estados Actúan cómplicemente Generando Lo que dije ahora La violación De derechos De primera generación Como bueno Seguramente Pablo Nos va a encontrar Algunas cosas Pero Con lo que está pasando A Valentino Gastro Lo que pasó En Algalá Lo que pasó En Famantina Lo que pasa En otros países De la región Donde hay muertos Todavía no Gracias a Dios No sé si a Dios Pero No hemos llegado A esa frontera Pero Estamos cada vez más cerca Y de los cientos De proyectos Cada vez Tiene mayor Concentividad social Bueno Yo tenía otra cosa Para decir Pero Bueno Gracias Bueno Muchas gracias Por la invitación Muy Jalil Muy Muy Interluar Y Grupo Este Bueno A ver Este es un libro De batalla De batalla Sus Los compañeros Que lo hicieron Se conocieron Creo que todos Si no la gran mayoría En la lucha Por haberse aproximado De distintos lugares Geográficos Y también De distintos lugares De distintas especialidades A Este Y se han encontrado En un lugar Que es La Unión de Asamblea Ciudadana O sea Los encuentros Se han conocido ahí No sé Yo como vos Conocí ahí Con Maritela Te he conocido ahí Con Marcelo Girón Con Normas Con Normas ¿Entendés? Sí Hay Todos Se han conocido Si no todos Sería Con la buena atención Pero todos Me parece Miguel y Norma Miguel y Norma Que se conocieron En la facultad Yo también Con Norma Con Miguel Pero bueno Este O sea Nos hemos desconocido Digamos En la Unión de Asamblea Ciudadana Que es Un encuentro Nacional De Asamblea De vecinos De grupos vecinales De asamblea De pueblos Que Confrontan Con A amenazas mineras No solamente A amenazas mineras Pero también A amenazas mineras También participa La Secretaría de Ollegoyú Participa En Mocarse El Secretaría de Ollesteo Los fuegos Fuegos O sea De distintas Problemáticas ambientales Pero notoriamente Hay un peso Una Sobre representación Digamos así De la problemática minera Quizá Porque La primera Batalla ganada O no No hay mucha Batalla ganada Digamos Para decir Pero la primera Una gran Batalla ganada Fue En contra De la De las Transnacionales Mineras Fue En 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 el El pueblo Esquelco Se constituyó Como asamblea Contra La Contra La mina Merida En Gol De la De las Naciones En ese Momento Que Merida Con una Mina Ahí A 8 Kilómetros Del Pueblo Y lograron Arrancar En el Consejo Deliberante Local Una Un Llamado A Bueno Empezaron A hacer Marchas Y Se fue Sumando Gente Y Lograr Arrancar Un Llamado A Plequisito No Vinculante Creo que No Vinculante Jurídicamente No Vinculante Pero Políticamente Es Imposible Que No Sea Vinculante Es Imposible Que Sea No Vinculante Con Estos Resultados El 81% Votó En Contra Del Emprendimiento Con Ese Resultado Fuera O No Realmente Vinculante Es Políticamente Inlevantable Para Cualquiera Y Para La Compañía Resultado Fue Que La Compañía El Presidente Internacional De Amelie De Goel Mandó Una Carta Pública Que Es Disculpado No Se Tiene Disculpado Porque Adeluyéndolo A Problemas De Que Se Había Explicado Mal Que No Se Había Explicado La Problema De Comunicación A partir De De Empezaron A Hablar De Responses Sociales Empresarias De Empezaron A Prosperar Consultoras En Comunicación En Responses Sociales Empresarias Etc Etc En Este Tipo De Temas ¿No? Han Aprendido Muchísimo Aprender Muy Rápido Muy Rápido Tiene Los recursos Tarsados Además Este Creo Que Él Los Tomó Sorpresa En Parte Pero Es Importante De Estar Una Cuestión En La Experiencia Es Que Porque No Cuando ocurrió En 2003 Y Hacía Ocho O Diez O Nueve Años Que Estaban La Lucera Función En Catamarca En Catamarca La Población Creyó La Tremesa De Al Lumpre Creyó Que La Lumpre Comanizando Otro Pobre También Comenzó Con Un Consenso Importante De La Población Cresenta La Expectativa De Generar Trabajo De Decir A Cambiar La Vida Y Hacer Un Salto A La Modernidad Al Imaginario De La Modernidad Digamos Que Pasa Por La Televisión Conocido De Televisión ¿Cierto? Básicamente Teólicas Por Decime Pero Y Que Es un Pasaporte De Esa Modernidad Digamos ¿No? Que Hace un empleo Pagos Consecuente De Educación De Los Hijos Ascenso Social Reinversión Etc 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 La Nuclea Andalgrar Compró Andalgrar De T T T T T T ¡Gracias!